Uno de los compromisos que tiene Covio Oriente en la ejecución del Corredor Vial Villavicencio Yopal es llevar a cabo espacios de control social del proyecto, por eso durante el mes de mayo de este 2022 se realizó un recorrido con representantes de la veeduría ciudadana doble calzada Villavicencio Yopal. Estoy gratamente complacido de ver cómo la carretera sea modernizada, estar transitando con una carretera totalmente diferente, con mejores radios de curvatura, con mejores anchos de calzada, con mejores peraltes y cumpliendo las especificaciones actuales. Indudablemente el país necesitaba que esta vía sea modernizada. Las actividades de construcción que se han realizado para mejorar los radios de curvatura en sectores conocidos como Altos de la Huala en la vía Cumaral-Paratebueno y curvas de Monterrey en el tramo Monterrey-Tauramena también fueron valorados positivamente. Y en particular tres tramos muy complicados por la parte geológica, el material, y creo que ustedes han elaborado un trabajo extraordinario. Es un trabajo grande, un trabajo que produce a nivel nacional y mundial. Es un trabajo técnico que es respetable. En el recorrido se evidenció que las obras de construcción y mejoramiento de los 266 kilómetros del eje vial cumplen con las especificaciones técnicas de una vía 4G con dobles calzadas, carriles más amplios de 3,65 metros y bermas de hasta 2 metros de ancho, fuentes vehiculares y peatonales nuevos. Todo esto hace que la conectividad con el centro y norte del país sea cada vez más fluida, impulsando a su vez la industria, el comercio, el turismo, entre otros pilares de la economía nacional. Pues los beneficios turísticos van a ser muy grandes, porque ya con la obra del CISGA entregada, vamos a ver que desde Bogotá, un circuito de 500 kilómetros que saldrá por la parte del CISGA y llegará a Monterrey y se dirigirá hacia Villanueva, Cumaral, Villavicencio, tiene la ciudadanía colombiana una gran oportunidad de una belleza de obras, como es la infraestructura que vemos totalmente renovada. De manera pues que hay puntos que tenemos que aplaudirle a la concesionaria que ha cumplido. Es así como la Concesionaria Vial del Oriente reafirma su compromiso con los líderes comunitarios y veedurías ciudadanas, lo que hace parte del Plan de Gestión Social Contractual. En Covioriente seguimos comprometidos con ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Gestión Social Contractual, que incluyen mostrar a actores tan importantes de la sociedad como son las veedurías ciudadanas todos los avances que está teniendo el proyecto y más aún cuando recientemente pusimos a disposición de los usuarios más de 150 kilómetros de vía mejorada, que permiten brindar mayor seguridad, confort a todas las personas que transitan entre Villavicencio y Llopal. Actualmente las actividades en el proyecto superaron el 73% de avance con infraestructura nueva que trae mejoras importantes en la movilidad, promoviendo el desarrollo en la región y el país.